Advertencia. Este es un video educativo. No intenta hacer una apología a los hechos que se van a narrar a continuación. El propósito más bien es ilustrar un tema de cultura general en el que hablaremos de la vida de algunos autores. La ciencia define bipolaridad como un desorden del comportamiento que se manifiesta en un cambio abrupto del estado de ánimo, pasando del éxtasis a la depresión en segundos y sin ningún motivo aparente, pero también de la lucidez y la energía, al desgano y la apatía, como si dentro de uno hubiese un interruptor que apagara el motor. Y aunque creo que todos sufrimos de algún grado de bipolaridad, hay casos extremos que en esta ocasión es preciso recordar, no tanto por lo que desencadenaron, sino porque tuvieron como protagonistas a algunos de los más grandes escritores de nuestro tiempo. De modo que la pregunta nos queda abierta, ¿habrá alguna relación entre este trastorno y la obra de los autores? De cualquier forma, conozcamos un poco más de aquellos que son 10 escritores que sufrieron trastorno de bipolaridad. Número 10. Sylvia Plath. Fue una famosa escritora estadounidense que empezó a publicar poemas desde los 8 años de edad, siendo una de las principales expositoras del género de la poesía confesional. La muerte de su padre la marcó desde que tenía 9 años, y por mucho tiempo se creyó que aquella pena nunca la pudo superar. Eran tiempos en los que la psiquiatría aún no había catalogado este trastorno que más tarde se conoció como bipolaridad. Esto llevó a Plath a episodios en los que escribía casi sin esfuerzo decenas de poemarios con episodios de intentos de suicidio, lo que finalmente acabó con su vida, abriendo el gas y metiendo la cabeza en el horno con sus hijos en la habitación de al lado. Número 9. Otra poeta representante del género confesional fue Anne Sexton. Tuvo varios episodios maníacos luego de una fuerte depresión posparto. Fue hospitalizada en diversas ocasiones y diagnosticada de trastorno bipolar, pero eso no evitaría que se suicidase a los 46 años. Entonces, se sirvió un vaso con vodka, se encerró en el garaje y encendió el motor de su automóvil, suicidándose por inhalación de monóxido de carbono. Acababa de terminar su último poemario titulado El horrible remar hacia Dios. Número 8. Un caso leve, aunque no menos célebre, fue el de Mark Twain. Tras la muerte de su mujer y dos de sus hijas, en un corto periodo de tiempo entró en una severa depresión que lo llevó a desear su muerte. Y aunque nunca llegó a pensar en el suicidio, es famosa su frase. Vine al mundo con el cometa Halley en 1835. Vuelve el próximo año y espero marcharme con él. Ah, lo espero con impaciencia. El año del cometa, Twain murió de un ataque al corazón. Número 7. Juan Ramón Jiménez. Es difícil establecer un diagnóstico en el caso del español, puesto que entonces no se hablaba de bipolaridad sino de neurosis, como una afectación un poco más genérica. Pero eran conocidos todos sus episodios de emotividad, sus crisis depresivas y su obsesión por la muerte. De hecho, personas cercanas a él lo comparaban con Mr. Hyde de la novela de Stevenson. Murió presa de una terrible depresión por la muerte de su esposa, la cual le impidió recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 1956. Número 6. David Foster Wallace fue autor de una de las más contundentes novelas de nuestros tiempos, La Broma Infinita. Wallace tenía un agudo trastorno bipolar con predominancia en las tendencias depresivas. Durante mucho tiempo lo pudo controlar con medicación. Luego dejó sus recetas para tratar de sobrellevarlo con sus propios medios, pero empeoró, y cuando quiso regresar a los antidepresivos, estos ya no le hacían efecto. Intentó suicidarse varias veces, hasta que lo consiguió, colgándose a sí mismo de una de las vigas del techo de su patio. Número 5. Herman Hesse. Desde muy pequeño, alternó episodios de gran entusiasmo y creatividad con otros de desánimo y desgano, lo que junto a su rebeldía adolescente lo llevaron a querer suicidarse con solo 15 años de edad. Esto propició que sus padres lo internaran en una clínica mental, lo que aumentó su resentimiento y su tristeza. Tener una mujer que padecía esquizofrenia y un hijo enfermizo no le ayudó precisamente a calmar sus brotes maníacos, menos el periodo entre las dos grandes guerras del siglo. Murió a los 85 años a consecuencia de una hemorragia cerebral mientras dormía. Número 4. Tennessee Williams. Las infames lobotomías que eran aceptadas por la ciencia como un método de curación eficaz a mediados del siglo XX, dejaron a su hermana totalmente incapacitada, como a tantos miles de pacientes. Tennessee nunca superó este golpe, así como la desconfianza en la medicina. Cualquier dolencia las curaba con alcohol y drogas a las que era adicto. La muerte de su íntimo amigo potenciaron su depresión, llevándolo a ser hospitalizado y tratado en múltiples ocasiones. Número 3. Ernest Hemingway. Aunque sus facetas de hombre aventurero lo describen con más facilidad, también tenía otra cara oculta y depresiva que explicaban mejor su suicidio, volándose los sesos con su propia escopeta. Resulta que Hemingway tenía problemas mentales. Algunos dicen que sufría trastorno bipolar, o traumatismo cerebral, o simple alcoholismo. Con todo, su vida estuvo marcada por varios episodios alucinatorios. Fue internado en un centro psiquiátrico donde se sometía a terapias de electroshock. Número 2. Edgar Allan Poe. Tuvo una vida de alternancia entre episodios de entusiasmo y desánimo, los cuales vinieron agravados tras la muerte de su mujer y todavía más en los últimos meses de su vida, como se puede comprobar en sus cartas, en las que constantemente habla de su deseo de morir. Alcohólico, depresivo y se sospecha fumador de opio, murió en circunstancias extrañas. Fue encontrado en la calle en estado de delirio con unas ropas que no eran las suyas. Se sospecha que fue utilizado por agentes políticos para hacerlo votar, haciéndolo pasar por varias personas. Pero conociendo la variable personalidad del autor, cualquier cosa podría haber pasado. Número 1. Virginia Woolf. Indiscutiblemente es el caso más conocido, especialmente por su final. La autora inglesa se suicidó, sumergiéndose en el río con un abrigo lleno de piedras en los bolsillos. Luego, se dejó arrastrar por la corriente y no se recuperó su cuerpo hasta varios días después. Su esposo encontró la terrible carta de despedida. Decía así, Siento que voy a enloquecer de nuevo. Sé que esta vez no me recuperaré. No puedo luchar más. Ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Si alguien podría haberme salvado, habrías sido tú. Todo lo he perdido, excepto la certeza de tu bondad. Virginia había sufrido grandes episodios de depresión tras la muerte de su madre, su hermana, haber sido abusada por su propio hermanastro y perder su casa en la Segunda Guerra Mundial. Nunca pudo recuperarse de ese trauma. Volviendo a la pregunta inicial que quedó abierta, ¿habrá alguna relación entre este trastorno y la obra de los autores? Podemos plantearlo mejor a manera de paradoja. Ser creativo puede llegar a crear trastornos en tu mente o tu mente trastornada puede ayudarte a ser más creativo. De cualquier manera y para concluir, hay que decir que la proporción de trastornos psiquiátricos entre artistas es mucho más alta que en otras profesiones. Si este video te gustó y quieres seguir viendo otros como este, te invito a suscribirte a mi canal o también a seguirme por las redes sociales. De momento se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Ver áspera ad astra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!